VOLAR Oh 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 oh, cantaré Oh 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 oh, de blu, de pinto de blu Felices que estare en la azul Y volando, volando feliz o me encuentro mal lo malo que el sol En la playa en el mundo salgo depacio de mi Una música dulce tocada solo para mi Volaré, cantaré, en el blu, distinto de blu, felice de estar en el azul De hecho con sueño parecido no volverá más, y me pintaba la mano y la cara de azul Y de provecho de lento rápido me llevo, y mi chai va a volar en el cielo infinito Volaré, cantaré, en el blu, distinto de blu, felice de estar en el azul Volaré, cantaré, en el blu, distinto de blu, felice de estar en el azul De hecho con sueño parecido no volverá más, y me pintaba la mano y la cara de azul Y de provecho de lento rápido me llevo, y mi chai va a volar en el cielo infinito Volaré, cantaré, en el blu, distinto de blu, felice de estar en el azul De hecho con sueño parecido no volverá más, y me pintaba la mano y la cara de azul De hecho con sueño parecido no volverá más, y me pintaba la mano y la cara de azul De hecho con sueño parecido no volverá más, y me pintaba la mano y la cara de azul Y me decía, las palabras de Dios Y me decía, las palabras de Dios Y me decía, las palabras de Dios Por ti Es por un amor, un amor, un amor, un amor… vivir, llorando... Te atormenta el dolor Las palabras de Dios Llorando por ti Es con amor Ay, para ya vivir junto a ti Me enamoré ya de ti Ya sin tus besos yo no puedo vivir en el cordón Ay, para ya vivir junto a ti Me enamoré ya de ti Ya sin tus besos yo no puedo vivir en el cordón Yo quisiera Para atender a un amor Isabel Que me querías Te atormenta el dolor Las palabras de Dios Llorando por ti Es con amor Ay, para ya vivir junto a ti Me enamoré ya de ti Ya sin tus besos yo no puedo vivir en el cordón Ay, para ya vivir junto a ti Me enamoré ya de ti Ya sin tus besos yo no puedo vivir en el cordón Ay, lo, la, 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 la Gracias por ver el video. 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 Gracias.